Y ahora resulta que salieron mejor liderados López Obrador y Morena del debate en la Cámara de Diputados que en la de Senadores, porque en la primera el desorden debidamente orquestado por Monreal impidió que pudiéramos ver la ausencia absoluta de argumentos para defender la mal llamada reforma judicial. Pero en el Senado nos mostraron en vivo y a todo color la ausencia absoluta de argumentos. Y claro, me refiero a argumentos jurídicos, constitucionales, de técnica legislativa, de derecho parlamentario, de la más elemental lógica y por supuesto de la más urgida civilidad. Quedó demostrado que no tienen más argumento que su fuerza sin razón y sin sentido y sin destino. Alejandro González del PT, presumido por Noroña como quien ganó el debate, el nuevo demóstenes del momento, tuvo por argumento que el pueblo era la razón de la reforma. Muy bonito para la plaza pública y para algún concurso de oratoria en secundaria, pero no dice nada. Lo demás fue lo mismo. El discurso de la mañanera, de la campaña, descalificador, ofensivo, bravucón. Sin embargo, lo que vimos es que no se dio ningún argumento ni se discutió la reforma en sus méritos. Ningún argumento de fondo, ninguna valoración técnica, ninguna justificación válida y sostenida. Nada más allá de la barbarie del triunfador sin méritos. Y eso es lo destacable. Diría López Obrador, el modito. El modito fue el mensaje y es el mensaje. Modito altanero, polarizante, histérico, excitado, imprudente, ofensivo, de barbarie. Repito, de un guleador. Y así llegamos a nuestro tema. Lo que observamos desde el domingo para acá en el Senado es una pandemia llamada morena. La locura es una enfermedad que se contagia, es contagiosa. Y estudios científicos muestran que el entorno social de una persona con problemas de conducta termina siendo afectado por ella de diferentes maneras. Y que la cura del enfermo pasa primero por la cura de sus familiares y de su núcleo cercano. A veces el enfermo no puede salir, no puede ser salvado, pero sí su entorno. Aunque las más de las veces todos terminan siendo arrasados por su locura. Ya para entonces compartida y retroalimentada entre todos ellos. Y que se esparció sin defensas y sin siquiera sin detentes del enfermo original a la familia. Pues bien, en este mundo de información digitalizada y mediática, los medios y las redes son grandes esparzores de locura. Y su velocidad hace imposible su razonamiento. Así que lo consumimos sin crítica alguna. Las mañaneras y su reproducción orgánica y sistematizada son motores dispersores de locura a volúmenes inconmensurables. Estamos ante un fenómeno de dimensiones mucho más graves que la Alemania nazi de Hitler o el trumpismo del 2020. Y afortunadamente lo que logramos ver ahora en el Congreso mexicano, específicamente en el Senado de la República, es la pandemia de Morena. Que a diferencia de la del COVID, esta no es asintomática y sus síntomas están a la vista y son evidentes. La altanería, la patanería, el insulto, el odio y el rencor enfermizos, la descalificación, la polarización como método, la ignorancia, la petulancia, la ausencia de empatía para con los demás y un vacío infinito de conmiseración para con México y los mexicanos. Y lo que no pudimos ver en la Cámara de Plutados porque la marrullería de Monreal lo ocultó en un desorden generalizado y por el orquestado. Lo vimos en el Senado con las limitaciones de un Audán Augusto y el protagonismo desbordado, desmesurado de Noronha, de Citlaly, de sus coros, elencos y tramoya. Son la expresión más clara de cómo se ha logrado esparcir el mal pandémico llamado Morena. Y quienes en el futuro tengan que estudiar el constituyente permanente de este 2024 no van a necesitar asesoría de ningún constitucionalista, pero sí de muchos psiquiatras. Cámara de Plutados